Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes 5 de marzo de 2019. Aquí la información. Tras un operativo conjunto realizado entre la Federación y el Estado a la comunidad de Santa Rosa en Villagrán, se logró el aseguramiento de armamento, equipo, 12 vehículos robados, así como la liberación de seis personas que habían sido privadas de su libertad, entre ellas dos policías en activo. Así lo dieron a conocer la comisionada en materia de seguridad Sofía Huet, el secretario de Seguridad Pública Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal general Carlos Amarripa Aguirre durante una rueda de prensa realizada la noche de ayer lunes. Sofía Huet, comisionada en materia de seguridad, calificó a la comunidad de Santa Rosa como un centro de actividad económica criminal, en donde opera un grupo delincuencial encabezada por un líder criminal y que se dedica principalmente a la extracción y robo de hidrocarburo. El fiscal general Carlos Amarripa Aguirre informó mediante la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación que a los delitos de alto impacto acontecidos recientemente pertenecen a acciones generadas por este grupo delincuencial. Durante el primer bimestre del año, el estado de Guanajuato se posicionó en el primer lugar nacional con el mayor número de agentes de corporaciones de seguridad pública que fueron asesinados, con un total de 11 casos. Al cierre del año pasado, de acuerdo con datos recabados por la organización civil Causa en Común, en el estado de Guanajuato asesinaron a 64 agentes de policía, por lo que la tendencia de ser la entidad con mayor número de homicidios de policía se ha mantenido en el primer lugar durante este año. De los 11 policías asesinados en la entidad en este 2019, dos fueron ultimados en Celaya, dos en Irapuato y dos en San Francisco del Rincón, mientras que un elemento fue asesinado en los municipios de Celaya, Yuriria, Salvatierra, León y Pénjamo, respectivamente. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Cristian Miguel alias El Grillo, quien fue aprendido hace unas semanas, ya se encuentra vinculado a proceso penal por el delito de intento de homicidio en contra de Jacqueline, la joven leonesa que fue atacada afuera de la estación Delta. El hecho se registró la noche del 29 de enero, fecha en que la víctima caminaba por las calles de la colonia La Bigata, en León. El inculpado, quien bajaba a bordo de una bicicleta, se acercó, la tomó del cuello para someterla, consiguiendo así que la víctima cayera al suelo. Tras forcejear por varios minutos, el señalado sacó de entre su ropa un arma blanca con la que lesionó a la joven. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página zonafranca.mx y a las 9 de la noche mantente informado con Vania Jaramillo.